Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí Un partidazo también en esta jornada Vigatron Ganso, digo Vigatron Alfa Contra Aurafire, el actual rey de liga Contra el actual top 3 de la liga Aurafire buscando remontar Aunque sería muy difícil Pero remontar ese top 2 que llegó a tener en su momento Respecto a Onika, aunque el último partido Le alejó un poco de esas posibilidades O no sé si matemáticamente las tiene todavía Pero bueno, en cualquier lugar asegurar un top 2 Top 3 contra el actual rey de liga Y bueno, no es para menos O sea, no es una partida que más de uno dirá Bueno, pero ya más o menos están para los playoffs No, 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 no A todo el mundo le interesa estar en puestos más altos Quiero decir Para el que no sepa cómo funcionan los playoffs ¿Vale? El que está en un puesto más alto ¿Vale? El que está en una posición más alta dentro de la tabla de liga Luego te coloca en alguien más bajo Os pongo un ejemplo Al top 3 le pondrán en una posición mucho más favorable Que el top 6 que clasifique ¿Vale? Y así continuamente Por tanto, el puesto en el que tú quedas en liga es tan importante Los más importantes son el top 1 Top 2 Estos son los más importantes Porque ya más o menos te dejan En una fase de playoff muy alejada O sea, muy cercana El top 3 Si no me equivoco Es que no sé Creo que han cambiado el formato De playoff En menos en Filipinas Han cambiado el formato de playoffs Aquí en Indonesia No sé si lo cambiarán Pero en Filipinas lo han cambiado Ahora es como un single round elimination Una mezcla junto con playoffs normales Y bueno No sé si en Indonesia lo cambiarán Pero vaya En cualquiera de los casos El top 3 El top 4 Si lo hacen como Filipinas Vale mucho El top 3 vale muchísimo ¿Vale? Top 1 y top 2 Vale muchísimo Pero top 3 También vale mucho Porque creo que ya empezabas Ya empezabas Si no me equivoco En semifinales Partidas ya de semifinales Sin tener que hacer nada Ni cuartos de final Ni nada de nada Entonces top 3 También es una posición Muy, 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 muy favorable Así que bueno Vamos a comenzar el partido Vamos a ver Cómo juegan Los actuales Reyes de Liga Contra Aura Fire Y además Yawi Que ha sacado Al todopoderosísimo Chou Que ya sabemos Que el Chou de Yawi Es el Chou de Yawi Bueno Super Ken Super Keniata Empiecen por ahí Moreno Que le han pegado Un poco Como Un poco Con Flow Vegetta ¿Vale? Terminan llevándose Por ahí Un poco De daño No pasa nada Kabuki De momento Se queda arriba Con la Irisel Que la quiere jugar Contra Ese Nathan Alan de momento Que va a jugar Contra El Teris Liga ¿Vale? Se lo saca Jehesquiel Ese Va a crear Irse en línea De experiencia Alan de momento Arriba un poco Atrás Sabe perfectamente Que el tradeo De daño Se lo puede jugar Mucho Lord JM Jehesquiel Va a rotar Van a hacer La de pillar Level 4 Podría ser Si Van a hacer La de pillar Level 4 Roam Mid Y experiencia Al mismo tiempo Bueno Se va a meter Detrás Creo ¿Vale? Se come el primer minion Solo la experiencia O casi Vale Se va a meter Detrás Jehesquiel Jagui va a limpiar Sabe perfectamente Que Jehesquiel Está ahí Vale Lo va a empujar Se echa atrás Con el Arlott Bien Va a aparecer Super Ken Se proxy farmean Eso Vale Empuja Hacia atrás Jehesquiel Listo Ahora si que si Se lo pueden Bueno Le va a ayudar Gugul Mientras tanto Jagui en medio Que está Limpiando Sin ningún problema Aquí Que tiene por ahí Al Arlott Vale Van a llegar Al level 4 Ojito Puede pillar Al Lord JM Lo echa atrás Le va a meter El petrificar Buenísimo Por parte de Jagui No de Jagui Yo digo De Aurafire De Jagui Digo De Aran De Aran De Jagui Digo yo Buenísima Por parte de Aran Que vaya Enganchada Le ha metido Junto Espérate Le pega la patada Voladora Al Arlott Lo va a echar Hacia atrás Le mete el Tao Mamma mía Llega por aquí Aran Mata 1 Mata 1 Mata 2 Y podía haber llegado La tercera Pero estaba debajo De la torre Aurafire Que empieza este partido Modo flow Vegetta Vamos a ver Se lo tendría Llevando Super Ken Roba la tortuga Jehesquiel Tira la ult Y para ayudar A los compañeros Lo van a matar Se muere Jehesquiel Se tragan A Gugun Aran Que se da la vuelta Jagui Que da la vuelta También se muere Jagui Desastre Para Aurafire Que había empezado Muy bien Desastre Para Aurafire Que había empezado Muy, muy, muy Pero que muy bien Y ahora Se le tuercen Las cosas Bigetron El que saca Ventaja En oro Le van a robar El buffo azul Ah no Se lo queda Jehesquiel Bueno 2-0 Bigetron 2-1 2-1 2-1 2-1 2-0 Todo en la apuesta Era Bigetron Es que viene fuerte Esta temporada Bigetron Muy fuerte Bueno Vamos a ver Tenemos un 68-32 68 a favor De Bigetron 32 a favor De Aurafire Vale Listo Le enchufa Por ahí Le enchufa Por allá El gol Encillo Y nada Joder Había empezado Muy bien A Aurafire Tío Y vaya cagada Me ha molestado Hasta a mí O sea Es que han empezado Muy bien Han empezado Muy, muy, muy Pero que muy bien Y no sé Tío O sea Ojo La patada voladora Matar Kabuki Quieren matar Aquí Se muere aquí No le da ni siquiera Tiempo a tirar La ultimate Se muere aquí Saca aquí El Kabuki Esto que le puede Venir muy bien Para el escaladito Pito, pito Pito, pito Bueno Eh, vamos a ver Superken El Superkenyata A ver Cómo le va la cosa Vale Le enchufa por ahí Aran 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 Bueno Vamos a ver Ojito Le quiere pegar La patada Ya Uy A punto de engancharle A punto de pegarle La enganchadita Cuidado Vale Cae la tortuga Llegarán Aunque no sé Si se va a meter Yo creo que no Es demasiado arriesgado Igual ha perdido Mucha vida Cuidado Bueno, ya sabe Que ahí está Lord JM Va a ayudar a pushar A Yejeesquiel De paso Recupera también vida Arriba Cuidado Kabuki Que podría ser Cazado No le da tiempo A entrar a Yejeesquiel Lo vuelan antes de tiempo Aparece Yejeesquiel Le copia la ultimate Aunque vaya Yejeesquiel No va a tener ningún problema Ahí para nada Se proxifarmea también Un poco ahí el oro Yejeesquiel Y a proseguir Le va a intentar limpiar La wave De manera adelantada Le pega la patada Voladora Aquí Le va a meter el tau Lo levanta por el aire Tira la ultima al aire Aquí Lo van a intentar matar A como de lugar Se va a tirar la ultima Y por ahí el para Lo echa atrás Le quema El purificar Gugum Que lo quiere matar A como de lugar Le esquiva Con la segunda Aquí Increíble Lo que acaba de hacer Ahí aquí Increíble Lo que acaba de hacer Le acaba de evitar Y encima Pierde la torre de abajo Le acaba de evitar El castellazo El fredrin tirándole El fredrin tirándole La segunda Pegándose a él Para que no le dé La ulti Dios 9999 De IQ Lo acaba de hacer Ahí Así que bueno Nada más Eh Yaui O sea chorizo Va a meter con todo Gugum Le va a intentar enganchar Aran se quiere tirar Se muere Maldita Apisonadora Actualmente Ojo La patada voladora Intenta hacerlo Bueno Le quema el purificar Le van a intentar matar Aparece también El otro Se muere finalmente Y van A manos de Kabuki Palazzo Que no termina llegando De Gugum Van a seguir Pusheando Tirando hacia delante Lord JM Le bloquea Yaui Que se escapa Por el muro Muy buena Por parte de Yaui Pero la torre No la pueden defender La torre No la pueden defender Yaui Se van dando a la base El buff azul Que se le ha quedado Kabuki Me imagino Ya que Kabuki Es la esperanza De cara a Leite Clarísimamente Kabuki Que van a intentar Los de Aura Fire Que hagan el máximo De oro posible Para que Explote En late game Y bueno Vamos a ver 60 segundos Para el Lord Normal Lo mejorado Vale Va a Congelar La wave Atrás Jehe's kill Se va a quedar Arriba Yaui En el lado Contrario Vale Gugum Se pilla ya El casco Guardián Le mete La red Ojito Pueden matar A Yaui El Yaui No lo consiguen Podrían casi matar A Yaui El Yaui Le tira ahí Un par De vaqueritos Super Ken Le están metiendo Le están metiendo presión En la side Contraria Tienen que ir Ahora a limpiar La línea de abajo Bueno Revientan la tier 2 Que ya la habían vendido Por supuesto Gugum Que se va a hacer El buffo rojo Si Se lo hace Ojito Pueden pelear Le mete la ulti Se va a tragar Al Frederick Lo quieren explotar Lo quieren matar Aran va detrás Ojito La ulti De Gugum Es buena Se coloca detrás Aran Quieren matar Como sea Pero no pueden Se muere Yaui Se muere Eso si Van a manos De Aran Por la pasiva Pero Jejes Quien lo puede salvar A todos Mata Moreno Shutdown Pero muere Todo el resto Del equipo De Aura Fire Muere Yaui Muere Moreno Al menos saquen El Shutdown Pero el Lord Va a ser Para Bigetron O debería de ser Para Bigetron Gugum Va a aparecer Yaui Va a aparecer Aunque pierden La torre Arriba Por el slow push Y nada Van a meterle Con todo al Lord No van a llegar A tiempo O no deberían ser Capaces A lo mejor Llega Jejes Quien A punto De robar Se lo saca Super Ken Se saca Super Ken Ese Lord Ojito Pueden intentar Buscar la entrada Van a intentar Ir a por los chicos De Bigetron Antes de que haya el resto Pero no Ahí han decidido Recular al final A lo mejor Bueno si Era la mejor opción Porque Como le metieron Olin a ese Barat Llegan el resto Y te hacen Una escabechina Bueno Los Aurafarianos Les va a tocar Defender Aún así Deben de estar Confiando En el Lategame De la Irithel Y que puedan Meter una buena Entrada Borrar A Iman Ahora mismo Lo que más necesitan Es sobre todo Una buena entrada Y borrar A Iman Una vez Si hacen buena entrada Y borran A Iman A una Fire Puede darle la vuelta Pero también Claro Te vienen la Wave Los Minions Te vienen todos Ojito Cuidado Que puede llegar Por ahí El Arno Tiene ahí Le va a sacar A Gugur Entra con todo detrás Pega la última Y la tenía preparada Le pega la pata voladora A Iman Quiere ir a por él Tira la última Y detrás No le va a poder llegar A Iman Aparece Aran Pero demasiado tarde Aparece Aran Se puede morir No el JM Se muere a manos De Kabuki Es relativamente Bueno para Aura Aunque le van a meter Presión Ahora Le van a meter Presión De la buena Se van a caer Dos inhibidoras Mínimo Jehesquiel Que tiene que aguantar Cuidado Que Iman Puede golpear No tira bien La última Por ahí Ki puede intentar aguantar Se traga los golpes Aran Se tiene que echar atrás El disco Que le podía matar Jehesquiel Que no puede aguantar Demasiado Se muere Kabuki Aparece en el resto Pero ya finiquita Bigetron Uno A cero El actual Rey de Liga Sigue siendo demasiado Sólido Sigue siendo demasiado Imparable Y termina Dándose Este Uno A cero Bien Por cierto Tiene ahí El pelo ahí De colorado Tipo Jay Cortés Vamos a pasar Al game Número dos Estéis listos Vamos A ello Y Bueno chicos Pasamos al game Número dos Al game Número 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 Dos A ver Que sucede En la sucedura Pero pasamos Al game dos En fin A ver Que se trae Por aquí Está ahí Preparándose El moreno Para lo que Venga Tía Me hace gracia El bigotillo De moreno Está guay El bigotillo Tiene el bigotillo De papá De familia Bueno Sacan a Exbor de una Y Hostia A darlos de nuevo Pues nada Y Kabuki Con la Carry Y tiene a Luo Shi Ok Pues vamos a ver Kabuki Que va a ser el último En piquear Kabuki Que va a ser el último En piquear A ver Que se saca Por cierto Parece Típico Podría ser Típico Estrella Típico Idol De Kpop Coreano Podría serlo Tiene cara En realidad Kabuki Tiene cara De ser típico Idol Coreano De Kpop Pero bueno A ver Que cae A ver Que cae Eh 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 Cuatro Tres Dos Uno Y Ojo Un Brody Tiempo Sin ver Brody Kianos Eh Tiempo Sin ver Brody Kianos Bueno Vamos a ver Como le sale Pero tiempo Sin ver Brody Kianos Vamos a ver Todos listos Bigetron Que quiere ir A buscar Sin duda alguna El 2 a 0 Y consagrarse ya Como campeón De liga De una Tenemos aquí A la armada De a los Aurafarianos Y a ver Como sale A ver Que index dan 0.6 De index De counter index A Bigetron Y menos 0.6 Evidente Aurafire Bueno 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 Lineup rating 7,2 Y 5,6 Bueno Vamos a ver Como va la cosa Vamos a ver Como va la cosa Pero la verdad Que el Brody Me gusta Para esta partida Me gusta Me gusta La verdad Me gusta Eh Nada Va a abrirse El campo De batalla Ya Samsung Galaxy Ahí siempre Arriba Y pues bueno Que comience La batalla Te 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 Vale Moreno 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 Morenazo Le va a enchufar Por ahí Al bufo rojo Pobrecito Siempre sufriendo Vale Le enchufa Jehesquiel Que se puede meter ahí Con todo Finalmente Vale Ha empezado Por rojo Vale Le pega la patada Yawi No se si No se van a encontrar Van a hacer Pathings Contrarios Así que Realmente se puede Intentar meter A Ojo Ara En la cara De explotar El escudo A Lord JM Se va a meter Ki Ki Que puede ser Explotado Cuidado Cuidado Yawi 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 El Yawi Lo puede matar Le falta un pelito Le falta meter La primera Lo mata Primera Sangue Para Yawi Le mete Un crochet Y lo revienta Bueno un crochet Lo ha sido Realmente ha sido Un uppercut Pero bueno Solamente los entendidos Del boxeo Entenderán Le mete Bueno le gasta A Iman El purificar Le quema El purificar Kabuki Kabukiano Que va a hacerse ahí Tranquilamente Su Su Crab Yawi Ahí ayudándole a limpiar Aparece Super Ken Intenta pillar Por allá Jejesquiel No llega del todo Aunque A ver Le podría haber tirado Retri Pero claro Se hubiera gastado El flicker Y se hubiera ido Evidentemente Bueno Vamos al lío Gugun está aquí metido Le va a echar una mano Bueno le ha hecho un poco de daño A los JM Jejesquiel ahí metido Ojito Me mete el petrificar Va a reventar A Moreno Se muere Moreno Empieza muy bien Empieza muy bien El equipo de Aurafire Aunque igual que la partida anterior Por cierto Gugun había dado la sensación De que había gastado la ulti Pero no Vale Mete la ultimate Jejesquiel Va a ir con todo Arana por Super Ken Lo quiere zonear Termina sacado finalmente La tortuga Y Aurafire De momento Que Consigue Hacerlo de manera limpia No como la anterior partida Que empezaron muy bien Pero luego le respondió Vigitron Y los dejaron out Bueno 72% a favor de Vigitron 28% A favor de De Aurafire Y bueno Vamos a ver Como continúa la cosa Pero de momento Aurafire empieza Super sólido Empieza como La partida anterior Empieza literalmente Como la partida anterior Pero sin liarla O sea Ahí estaría la clave Sin liarla Luego que sí Han intercambiado junglas Super Ken ahí Listo para lo suyo Y na Le enchufa por ahí Al golem Ahora le va a intentar Robar El creep Está aquí Por ahí Yo creo que le meto La ulti Ni de lejos Vale A ver Van a pelear Por el lito Se lo lleva ¿Quién? Se lo lleva Super Ken Se lo lleva El Super Kenyata Bueno Quiere intentar Pillar a Super Ken No lo consigue Le va a meter la segunda Pero al final nada Ojeito está la Luogia Y con todo Se va a tragar Al otro Pero va a aparecer Por ahí el X-Bone Le van a explotar A los dos Le explota Yaui Explota Gugún Mamma mía Le acaban de dar La vuelta A la situación Va a aparecer aquí Van a ir a por ese Brody Van a ir a por Kabuki Le quieren reventar Bueno Espérate La puede liar Kabuki Se le tira con todo Le va a volar Lo quiere intentar hacer Le ha metido Ahora le ha gastado Ahí Le ha baiteado Cositas Kabuki tampoco sale muy mal De eso Y Bueno Ahora Fire conservará Un poco de ventaja Pero joder La Rotasau Que le ha pegado El X-Bone Junto con el otro Ha sido mortal Tenía que haber gastado La última Y tenirse en verdad Pero claro Eso es muy fácil decirlo Desde el punto de vista Del espectador Después de que ya haya pasado Siempre En fin Kabuki Que ya se pilla La espada De los siete gansos Digo de los siete mares El Yawing Lo que quiere posicionar Ahí para Para sacar alguno Vamos a ver Yawing Yawing Vamos a ver Yawing Yawing Ahí a punto de pillar Ojito Puede ir a por Lord JM Se saca la tortuga Ahora Fire No responde Bigetron Y así se queda la cosa Vamos a ver La cámara ¿De quién? ¿De Aran? ¿Eh? Si no me equivoco Bueno Ahí viendo sus manitas jugar En fin Moreno Se pilla el talismán Moreno 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 Ya voy buscando El hueco Ya voy buscando El punto Puede ser No Creo que se ha percatado La Curry Pero bueno Diría que se ha percatado La Curry Vale Super Ken Le mete un poco De esto Un poco De aquello Vale Le intenta pegar Ahí el palazo No llega Finalmente Golpe de cazador Para Aran El arancel Vale Ahora sí que sí Pueden intentar Cercar a la Curry O eso O esperar A la respuesta O a la contrarrespuesta Vale Se echan todos atrás Deciden Oh Tira el conceal Va por alguien Ojito Va a sacar aquí Le pega la pata De a una dorada Lo puede matar Wolf Finalmente cae a manos De Jehesquiel Se la lleva Aura Fire Ojito Va a matar a Aran Tira la ulti Se quiere largar Le puede quemar A punto de quemar Al dragón Y le mata Jehesquiel Por la mínima Cuidado Que van a aparecer Todos Ahí aparece el moreno Se echa atrás Con el no cap Aran Se va a ir A la base Y de momento Aura Fire Le salen dos jugadas La primera La segunda diría Que tiene más suerte Que la primera La primera Es pura mecánica Y bueno Se lleva la monedita Brody Y nada 8 segundos Para la tortuga Ahora a ver Como le sale Yawi Que no tiene Flicker Pero la patada Si la puede pegar Ojo Le echa atrás Le pega la patada Voladora Super Ken Lo engancha Lo va a intentar matar Yawi Que podría ser asesinado Pero igual Lo va a matar Kabuki A Super Ken Puede intentar echarse En la bag No puede En Gugu También se muere Jungla por Jungla Jungla no mata Jungla Pero la torre de abajo Tiene el push clavado La torre de abajo Tiene el push clavado Y podía perder La torre de abajo Aunque Aran Saca la torre de arriba Se queda un poco de caer La torre de botlane Va a ir Kabuki A hacerla Va a revivir antes Si no me equivoco Super Ken Va a llegar con el tele Por antes La va a intentar rushear Yawi lo intenta Pegar la patada Pero no llegará el resto No está en el resto Aran Podría haber seguido Pusheando arriba Pero finalmente No ha decidido hacerlo Y esto se va a quedar En Tortuga Para Bigetron Aunque la ventaja De momento La tiene Aura Fire En cuanto a Rank 1 Está donde Bigetron se convierte En el equipo Con el Con el El tiempo De media Menos jugado Por partida De tiempo Pues nada Las partidas De Bigetron Son las más rápidas De la liga Para que veáis Ojo Aran Casi Cazado Uy A punto Pilla Moreno La puede hacer Va a entrar Aran Intentar Entrar En la backlay Lo va a hacer Va a petrificar Finalmente No se muere Por si se muere Google Pero si se muere Moreno también Aran a punto De morirse también Yawi puede morirse Con los stats De la carry Pero no Termina pasando Uno por uno Igual a uno Bueno A Aura Fire A pesar de tener Algo de ventaja Le está costando Mucho Responder A Bigetron Que se le ve Ahora mismo Un nivel Micromecánico Algo superior Incluso Cuando las iniciadas Son muy buenas Por parte De Aura Fire Le va a tumbar La torre Y abajo Y abajo Va a sacar Torre También Así que bueno Va a dejar ahí El push De los minions Para que saquen La torre Y nada Termina cayendo Torre Por torre Bien Vamos de camino El primer lord En el primer lord Se van a decidir Muchas cosas Aunque A nivel de oro Van muy empatados A nivel de kills También A nivel de torres Más de lo mismo Aunque bueno Son dos para Aura Y una para Bigetron Kabuki va limpia Arriba Tiene a Aran De todas formas Ahí haciéndole La cover Turanga Y ahora Si que si Toca Rotar Al Lord Shao Aran va adelante Cubriendo ahí A su compañero Sabe Que tiene que cubrir A su compañero Ojito Jehezquiel 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 Va a ir Que a la torre De abajo Yawi Le intenta pegar Le pega mal La patada Yawi Le pega mal La patada Yawi Pero por lo menos Lo ha gastado Ojito Se mete detrás Lord JM Se lo va a tragar Lo escupe Contra el enemigo Ojito Levanta por los aires Se podría morir Jehezquiel Se muere Jehezquiel Liada Aran Pierde mucha vida Le va a intentar matar Le pega al local Petrificar Termina matando Moreno Buenísimo por parte de Aran Pero ya se han reventado Al resto del equipo No podía entrar No podía entrar ahí El Brody Ni hacer nada Lord Para el equipo De Biggetron Y le da Absoluto Vuelteo A la situación Biggetron Que va a poder Seguir sacando Más ventaja Todavía Entre que vuelven Los jugadores De Aurefire La cazada Que le han hecho En la espalda Jehezquiel Ha sido mortal De hecho Ha sido para mi Para mi punto de vista En gran parte Lo que ha proporcionado Esta situación Jehezquiel Que va a intentar Limpiar en la lejanía Pero ahora Se les vuelve a poner La partida Muy cuesta arriba A los Aurefarianos Una vez más Bueno Vamos a ver Kabuki Que tiene que limpiar Va a llegar el teleport O al menos Se va a oler Que llega el teleport Aran 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 Vale Limpia por ahí Va a llegar Por arriba El Lord No mejorado Pero les puede dejar Sin Bueno Al menos Sin tier 2 Hasta inhibidoras Podría pasar Kabuki Cuidado Kabuki Aparece Super Ken Vienen con la invisibilidad Se terminan largando De la zona Después de ver el conceal Vale La tier 2 en medio Va a caer Va Tira en la ultimate Explota la inhibidora De arriba Problemas para Aurefire Explota la inhibidora De arriba Le intenta sacar Ki No le sale bien Sobre Kabuki Pero Ya le saca Más de 3000 de oro Y Les han dejado Solo con las inhibidoras Así que están A punto de partido Los chicos de Vigetron Están literalmente A punto De partido Bien Eh Iman Se pide a poner El viento de naturaleza Así que Va a ser mucho más difícil De matar Por parte de Aran De Yahweh O de Kabuki Va a ser muy difícil De matar Uff Pues a ver ¿Cómo lo hacen ahora? Se teletransportan Aran 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 Si sale del arbusto Está muerto Aran Si sale del arbusto Está muerto Espera Están esperando La cazada Están esperando La cazada Están esperando La cazada Aran 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 Que te va a caer El arancel Aran Va a maquear Los ha visto Los ha visto Los ha visto Ya saben dónde está Aurafire Ya saben dónde están Todos Así que bueno Nada más Ahí se queda Esa Buf Ese momento tenso Que era así Un momento tenso Vale Va a meterse En la back Ojito Pilla ahí aquí Le enchufa ahí a Aran Le hace daño Joder Le ha quitado Un carto de vida Literal Va a aparecer El Lord de nuevo Mejorado esta vez Este ya sí que puede ser El punto y final Sobre Aurafire Este sí que podría serlo Como en la partida anterior Y a ver cómo va la pelea A ver cómo va la pelea Moreno Está en la otra parte del mapa Junto con imán alimentado Igual Vale Igual tiene el teléfono Así que era Vale Arriba tiene Slow No le sale bien El push ese de arriba Creo Ojo la patada Voladora No Yawi falló La patada Se murió Yawi falló La patada Es Lord Para Bigetron Y muy probablemente Punto y final Yawi falló La patada Chicos Yawi falló La patada A veces A veces hasta el mejor show del mundo Puede fallar A veces hasta el mejor show del mundo Puede fallar Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Minuto 14 6000 de oro Lo veo demasiado difícil para ahora Difícil pero no imposible Pero difícil Encima la carry Con el escalado Que tiene que llevar ya Tiene que pegar como un auténtico demoníaco Vale Pilla visión Mete por ahí Pega el palazo Mete la ulti Va a llegar el Lord Va a impactar Sobre la torreta El invidora de en medio Va a caer Gugún Que quiere intentar ponerse grande Ese Barats A ver si lo consigue Que al invidora de arriba Quiere defender Aura Ojito Se va a meter con todo El Exbol Explota Le hace mucho daño Quiere ir a fuego Por el Nexo Termina la partida Termina la partida Bigetron Apenas se ha defendido Aura Fire Lo cual Me extraña Me extraña mucho Porque no No sé No han hecho Tampoco No sé No han ido top balance A defender Así que nada Directamente 2-0 Para Bigetron Alpha Que les coloca Creo que ya casi confirmado Al 99% Top 1 de liga Ganador De la liga regular Por encima de Onyx Después de 3 temporadas Seguidas Por primera vez Un equipo Consigue desbancarlo Bueno Cualificado Al Upper Bracket Es decir Lo que quiere decir esto Es que Matemáticamente De momento Bigetron No es campeón De liga regular Pero si Clasifica La Upper Bracket O sea Lo peor que puede quedar Bigetron Es top 2 Y el mejor Top 1 Pero claro Depende de las próximas jornadas Matemáticamente Es posible Que Onyx Aún pueda desbancar A Bigetron Como top 1 Pero es Muy difícil O sea El porcentaje De posibilidades Muy bajo O sea Bigetron es casi Top 1 consagrado Pero existe La remota posibilidad De que Onyx Pueda quitarle el puesto Así que nada Chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción Del vídeo A la página de nueva Para comprar diamantes También tenéis por el bajo El recuerdo rojo Para suscribiros A la campana Y activar tu O si no Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!